Empleados de la tienda H.I.B. se suman a la campaña Alimenta 2020 de Cáritas de Nuevo Laredo, donando 208 kilogramos de alimento. La entrega se realizó en las instalaciones del centro comercial. Fue la directora general de Cáritas, María Elda Elizondo de Ramos, quien recibió el apoyo y agradeció esta ayuda que se destinará a las familias más necesitadas de esta ciudad. Las personas o empresas que deseen hacer algún donativo a esta campaña 2020 pueden acudir al Banco de Alimentos de Cáritas ubicado en Iturbide y Constanza García, Colonia Guerrero, o comunicarse al teléfono 867-715-5059 y acudirán a sus hogares por sus donativos.